Mi felicidad No depende de este mundo Aquel que me amó Lo hizo con amor profundo La felicidad La felicidad Solo Cristo la puede dar Mi felicidad Mi felicidad Solo Cristo me la da En este mundo busqué Un amor que se igualara al tuyo Donde no gobernar el orgullo Y no lo encontré Solo me encontré Con un mundo lleno de falsedad Donde no practican la verdad Lleno de maldad La felicidad La felicidad Solo Cristo la puede dar Mi felicidad Mi felicidad Solo Cristo me la da Y por eso digo Para Cristo vivo En el tengo felicidad Y aunque me desprecien Familia y amigos Mi Señor no me faltará En Cristo yo encontré Salvación y vida plena Soluciona mis problemas En Cristo al confiar Yo creí Y me dio la vida eterna Me libró de la condena Por el libre soy Y aunque mi padre y mi madre me dejaren Con todo Jehová me recogerá Porque en eso consiste el amor En que él nos amó primero Nelson Castro William De producer La felicidad La felicidad Solo Cristo la puede dar Mi felicidad Mi felicidad Solo Cristo me la da Señor Más L Sur Sennos La felicidad